Esto es tu gente, vos. ¿Solidario con vos? Sí, ¿verdad? Esto es tu gente, vos. ¿Solidario con vos? Y creo que podemos construir algo. Sí, ¿verdad? ¿Qué podemos construir? Mira, en primer lugar, ya está el nuevo código, que el nuevo código lo vamos a publicar a más tardar en 10 días, ponerle. Con el nuevo código, luego 10 años se convierte en 4. Sí. El nuevo código, o sea, eso ya está. Ah, el nuevo código, o 10 años se convierte en 4. Real sería un mes publicado, yo creo que va a ser en 15 días o más, Ah, el nuevo código o 10 años se convierte en 4. Real sería un mes publicado, yo creo que va a ser en 15 días o más, pedir una reforma. Esa es la actividad y que se despenalice del todo. Y que haya una situación económica o una sanción de servicio social, no sé cuál sería la sanción. Pero, o sea, ahorita de entrada que se publique. Porque ahí se baja de 10 a 4. Y si le decimos que se puede conmutar, se decía, pero lo ideal sería que es muy ideal. Pero no hay que hablar de esa paga, ahorita, porque lo están grabando. Pero no hay que hablar de esa paga, ahorita, porque lo están grabando. Pero no hay que hablar de esa paga, ahorita, porque lo están grabando. ¿Aló? Se están grabando y entonces van a obligar a que el hombre parara a Jamiro. No, no. No sancionarlo, ¿me entiendes? Como te digo, ahorita, cuando no hay el código penal, que se aprobó hace dos años, pero por esta psicosis que hay, de que si no publica algo malo, con un punto o una coma, no se ha publicado. No hemos tardado un año. Ricardo, una vez publicado, debería de reducirse a cuatro. Ok. Le damos más tarde. Dale. 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 Ha, 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 ha Gracias.